Ahora llega César Vásquez, El Pantera. ¿Qué onda, racita? Yo soy El Pantera y como ven, soy pintor de brocha gorda. ¡Préndete la música, valedor! ¿Qué pasó, cabrón? Esa no... ¡Ajá! ¡Woo! Ahora sí. Tengo nueve años viviendo en esta hermosa ciudad de Chicago. Soy originario de la capital mexicana, del mero defectuoso. ¡Cuidado con las carteras! El rock corre por mis venas. Así es de que soy rockero, pintor. ¡Pantero, pantero, te tomas una soja conmigo! Y guapo. Mi sueño siempre ha sido convertirme en un gran exponente de este género y por eso fui a Tengo Talento, mucho talento. Pero en cuartos de final, fue otra historia. Creo que nunca lo podré saber. Solo así... ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué onda? Yo pensé que Pepe era el más rockero y resultó el más fresa de todos. ¡Una chica más! ¡César Vázquez! La banda rockera de aquí de Chicago se ha unido para apoyarme y hasta unos amigos me están ayudando con su banda para ensayar. Y con todo ese apoyo, nos vemos en la final porque el Pantera tiene talento, mucho talento. ¡Y que viva el rock and roll! Él es el último rockero de Chicago, Illinois, César el Pantera. Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más que en el hombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se ofrece la mujer por ser como una injusticia querer. Si te irrites, hermano, por ti nunca pensarás. Si no hay pan para los tuyos, si no es muy gordo alabar. Si su virgen viste de oro, desnudalás. ¿Cómo van a silenciar al filguero o al canario? Si no hay cárcel ni tumba para el canto inventario. Ponte un viejo hasta puño y ve a la fiesta pagana en la oquera y debe ver. De la vista convicción, no es el pueblo que se doy. Ellos quieren ver hoy, nosotros nuestros hijos. El Pantera llenando de rojo. Biencos, biencos, ya me iba el rojarrón. Muy bien. Ya hasta de la emoción ya se me despelucó. La chupito llegó bien roquera aquí. Pero se despelucó. ¿De dónde apago Don Cheto? Alguien que me ayude. ¿De dónde apago Don Cheto? Ay, no sé. Perrona, que le salió a mi compa. Está soleando el señor Satriani. Es que le salió bien a esa del Mago Dios. Para el estilo que usted canta, canta toda madre. Porque luego a lo mejor van a decir, si se senta nada, una nota no llegó. No, pues sí, yo... Pero para el rock, para el rock está toda madre. Pero yo voy a ser franco. Me gusta el rock. En español conozco algo. Y sobre todo, pues, de más de mi generación. Pero desconozco esto. Yo cuando empecé el teclado pensé que eran los asquis. No, teclado, es gaita. Es que los de Mago Dios tocan con gaita. Y es un rock que se llama rock medieval. Pues yo más bien lo oí rock medio mal. Porque este compa como que ahí a las notas de arriba están muy gritadas. Se emocionó, carnal. Es que es la emoción, ¿no? Yo he escuchado un mito, y sobre todo ahora que están legalizando la marihuana, una de las cosas que están argumentando que afecta a la voz. Y yo pensé que era un mito, pero me parece que tienen razón. ¿No están de entender que le gusta Martita? No. Kind of, más o menos. Mi cuerpo es templo del señor. Libre de eso. Ahora, lo bueno de Pepe Garza, él no te lo va a decir, pero a mí me lo mandó aquí, en mi teléfono. Dice, qué bien se ve con el pelo planchao. ¡Pepe! ¡No! ¿Quién, Pepe? No, no, eso está bien. No está planchado, solo que llegué tarde y no les dio tiempo de hacerme los chinos. Ah, bueno, está bien. Pero tienes bien cuidado, eso sí, mira, mi respeto siempre te lo he chuleado. Mira, nada de caspa ni de orzuela, bien bonito. Yo reconozco, la verdad, está mejor que el de uno. Chupitos, ¿me puedes explicar qué es lo que tienes en la cabeza, que es como una cotorra? No, es que pensé, pero es que no me quedó manito. Aquí arriba el rock and roll. Es un papagayo. Como dices tú, parece que te despeinaron la cotorra. Como tú dices. ¿Así dices tú? Ahora sí aplica. Ahora sí aplica. Ahora sí aplica. Yo, Pepe, no entiendo nada de rock, no entiendo nada de heavy metal, nada, nada, nada. Pero yo me metí en su acto y estaba ahí con Don Checto y estábamos descontrolados los dos. Rock and rolliando. Yo tenía una bandita aquí en Downey, California, de rock, hace muchos años. Nos llamaban Metallica. Pero ya después yo... ¿Qué? Tengo fotos. Cuando yo tocaba, yo tocaba el acordeo con Metallica. Fotos fotomontaje. En la acordeo yo no me diría. Cuando grabamos la del Sandman, yo soy la acordeonista. Usted tocaba los platillos. Producción, una foto mía con Metallica, por favor, cuando tocaba con ellos, mire. Don Checto, se ve la cinta, cómo pegó su cara arriba. No se ve la cara de guitarrista. Bien viejo, bien viejillo. Los cañangas, ñangas del Don Checto. Sí, exacto. Le da todo. Nothing to do.